Mirad, yo que vosotros ni lo vería, pues sí, una sorpresa, de hecho. No, pero déjate, te presentas un momento, si te podrías presentar. Pues soy Miguel Maya y he hecho la música original y la selección musical, o parte. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Por ahora contento? Muy contento, ha sido un gusto, ha sido muy relajado y todos sois maravillosos. Muchas gracias.